Música 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 ¿Ya van a bailar eso? No, no, no Música Música Preso, preso Dile, ahora Música ¡Puta bueno! ¡Puta bueno! ¿Eh? ¿Bueno? ¡Ah, shit! ¡Puta de canela! ¿Y ahorita le llegamos aquí con la televisión? ¿Agarrando pura? Sí, sí. Mira, y si quieres reírte, vete a la fiesta. Allá podrás comprar hasta calzones. Sí. Sí, sí. Cierto. Aquí me preguntó la señora, ¿y ya limpiaste? ¿Qué? ¿Ya hiciste comida? O que tú, como le llevas la comida, le llevaste la comida, ¿no? Me hubieras dicho, ay, ¿ya cocinaste? No, no le puedo decir que se me había acabado el gas. ¿Cómo le digo, se me acabó el gas? Bueno. ¿Qué? La bómbola es finito. Bómbola. Bómbola. Se llama, se llama, se llama bómbola. ¿La mina, la minita? Se llama bómbola. ¿La bómbola? Bómbola. Jefe, no es inglés. Bómbola. No, es italiano. Bómbola. Igual como en español. Bómbola. Bómbola. La bómbola. La bómbola. La bómbola infinito. E finito. Finito. E significa, es. Aquí no dicen, está, o sea, se acabó. Dice, e finito. La bómbola, e finito. La bómbola, e finito. La bómbola, e terminó. La bómbola, e finito. Ay, fiche, güey. ¿Cómo la pagará tanto italiano? Es piú fácil. No. No, no es difícil. Solo parla, solo parla. Eh, mira. Muy bien. Muy bien, muy bien, muchachito. ¿Qué es el viejillo? Muy bueno las costillillas. Sí. ¿No le dio a la señora o qué? No, yo se las di a la señora, pero la señora no se las comió. Con la bómbola con un puerto ya, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué vas a tocar? No, 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 no. No, 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 no. No sé si Juan lo haré. Él es italiano, pero yo creo que os lo conocen antes. El señor lo va a conocer. ¿Qué es eso? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está haciendo mucho frío? ¿Se lo advierto? ¿Se lo qué? ¿Se lo advierto? Se lo abro. Se lo advierto, me está haciendo mucho frío. No, está más calmado que la mañana muero. La mañana me salí como una hora. Ya la estaba leyendo allá afuera. Si es frío. Y que cierren la puerta y que corran a ver quién se había metido. Ellos creyeron la puerta en mi cuarto abierta. ¿Por qué no tenías acá? La ventana. Y se cerró la puerta. Es que será muy... Son 26. Se acabó tu dinero, bueno. ¿Cuándo vas volver a comer tacos? ¿Tacos y torta? Sí. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Todoavía quiere comer? No, no, no. Por eso está como está. ¿Cuánta vez todo? No, no, no. ¿Qué fe? ¿No tiene que llevar? No más una camisa. Ok, entonces vamos a ver. Let's go full.